El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 11 de Mayo Salmo 66 Que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya Que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondada Y los pueblos tu obra salvadora Que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya Las naciones con júbilo te canten Porque juzgan al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a todos los pueblos Y riges en la tierra las naciones Que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya Que te alaben Señor todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios y que te rinda honor el mundo entero Que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya ¡Ey es un marco Sí, lo que se vea en mi pasan Sin monaracía ¿Quién lo se vea en mi сцен whereas Esperanaga yo Que te alaban стороны Gracias.